No te detengas. Yo sé que no te ha sido fácil. Todas las personas hemos sufrido en este tiempo un golpe duro con el tema de la pandemia y muchos otros factores que nos pasan diariamente. Pero no vas a conseguir nada si miras hacia atrás y te retrocedes. Tienes que aprender de lo que has vivido y tienes que tomar todas esas experiencias y ir hacia adelante. Lo mejor que te puede pasar es que en este momento te pongas la ropa de vencedor, la ropa de campeón y que lo vuelvas a intentar y que vuelvas a apostar a todo lo que has venido trabajando durante todo este tiempo. Has venido buscando el progreso, has venido buscando el cambio y eso es lo que tiene que continuar en tu vida. Esos pensamientos no te los tiene que robar nadie. Por eso no te detengas. No importa qué dice la situación, el noticiero, no importa qué se habla acerca de la economía, no interesa, no es que seamos locos, que estemos ausentes del mundo. La verdad que todo nos pega a todos, pero si vos mantenés tu espíritu, tu actitud intacta, seguramente vas a tener mucho más fuerza para afrontar todas las situaciones que nos tocan vivir diariamente cada uno de nosotros. Hay mucha gente que no está de acuerdo con tu vida. Hay mucha gente que se levanta para criticarte, para hablar cosas que hacen que mengues en la fuerza, que mengues en la fe, pero vos tenés que hacerte fuerte en esa palabra fe. Y tenés que seguir hacia adelante y saber a quién escuchar. Tenés que apagar todas esas voces y encender la voz que viene de lo alto, la voz del espíritu, la voz de Dios que dice vamos, sigue adelante. Espérate, no temas, esfuérzate, sé valiente. El Señor nos enseña a través de su palabra y a través de su forma de vivir, que siguiendo hacia adelante, aunque pareciera que vamos a un lugar donde va a haber muerte y va a haber un malestar, yo te aseguro que hay victoria y hay bendición para tu vida. Por eso no te detengas aunque hay sufrimiento y aunque hay obstáculos y aunque hay un campo minado alrededor nuestro. No te detengas, porque también cuando salgas de esa situación vas a llegar a un lugar de victoria. Vas a ser mucho más poderoso, vas a tener mucho más experiencia, vas a poder ayudar a todos los que están cerca tuyos. Vas a ser una persona que ya va a tener un título de vencedor. Vas a tener, le vas a tener sentido a tu vida. No te detengas, sigue hacia adelante, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue cambiando, sigue perfeccionándote, sigue reciclándote. Levántate si estás caído, levántate de ese lugar y no te quedes en el pecado. No permitas que tu propio yo te acuse interiormente, sino perdónate, perdónate y dite a sí mismo, yo puedo, yo puedo seguir hacia adelante, yo puedo cambiar, yo puedo estudiar, yo puedo, no importa la edad, no importa cómo estoy, no importa mi estado físico, no importa, estoy vivo, tengo oportunidades, yo lo puedo hacer. Tienes que seguir hacia adelante, no te detengas. No permita que te roben la fe, que te roben el gozo, que te roben la paz. No permita que te roben el entusiasmo, por supuesto, el entusiasmo. De levantarte cada mañana sabiendo que algo nuevo puede pasar ese día. No te detengas, no escuches las voces del recuerdo, alguna vez te han dicho que no podías, que no servías, que no eras para eso. Sino más bien, escucha la voz de Dios que dice, dale, vamos, seguí hacia adelante, yo puse un propósito en tu vida. Yo te levanté, yo te hice rey y sacerdote. Yo puse en vos toda mi esencia, todo mi amor. Por eso, no te detengas. Dale, házeme caso y no te detengas, porque lo mejor está por venir. No te detengas. 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 Gracias por ver el video.